Amigos del Triángulo de las Bebidas, hoy tenemos un video muy especial, y es que ¿quién no se ha alegrado la vida acompañando su café favorito con una deliciosa pieza de pan? En este video te diremos cuáles son las más populares y mejor valoradas. Acompañar nuestro café a veces resulta ir más allá de solo sentarnos a beber la taza, y es que en los días lluviosos, en esas mañanas antes de salir a laborar o por las tardes se antoja un momento de relajación, de encuentro con uno mismo o acompañados con alguien más. Como sea, a veces es inevitable darse un gustito y degustar de alguna pieza de panadería para acompañar esta bebida. Dentro del mundo del café y en cualquier barra de cafetería siempre luce frente a nosotros una vitrina con exquisitas formas, colores y aromas de pan. En México tenemos una variedad infinita de panadería, la cual incluso va por zonas o regiones. Es realmente un asunto cultural y en cada estado de la república se hace pan tan diverso y visualmente hermoso que basta con solo mirarlo para saber que se trata de verdaderas delicias. Por esta razón es que hemos hecho un top con las mejores piezas o quizá mejor dicho las más populares piezas de panadería. Número 7. El beso. ¿Qué más que abrir este top con ese suculento pan tan meloso? Con dos partes ensambladas hechas con mantequilla y azúquita al glas y ese delicioso relleno de mermelada de fresa. Ahora, si me lo preguntan, este pan se antoja más con un buen chocolate espeso, pero un café negro puede ser también una gran opción. Número 6. A este puesto llega un pan con herencia de la repostería francesa, el cuernito. Un pan que sin duda se ha arraigado en el gusto de los mexicanos. En cualquier panadería es seguro que lo encuentran. La historia de cómo llega a nuestro país no se sabe con exactitud, pero lo que sí sabemos es que podemos degustarlo solo o preparándolo con jamón, queso y lechuga fresca. En esta última presentación te recomendamos acompañarlo con un café frío. Número 5. A este puesto llega un pan muy peculiar, el ladrillo. Esta singular pieza de pan toma su nombre por su forma rectangular y asemejada a los ladrillos que se utilizan en la construcción. Es una obra del ingenio mexicano. Cubierto de chocolate, se hace con pedacería de otros panes y se le agrega piloncillo. Es ideal para acompañarlo con un cafecito con leche o leche con café, que no es lo mismo, ¿eh? Número 4. En este lugar tenemos otro clásico de la panadería mexicana, las orejas, o por lo menos así se le conocen en el centro del país. Su peculiar forma es por lo que se les ha nombrado así. De textura de hojaldre y doraditas, tienen ese sabor del azúcar derretida. Una joyita que no todos los panaderos logran hacer con maestría. Es un pan que se acompaña con chocolate, café o un té de manzanilla. ¡Qué delicia! Y ahora sí, entramos a los tres primeros puestos. Unos auténticos pesos pesados del antojo y reyes de las panaderías. En el número 3 están las donas. ¿Cómo no poner a este pan como uno de los más antojables? Desde la clásica dona con chocolate hasta complejas elaboraciones con ellas, es una de las favoritas de las franquicias, por ese gusto y aceptación. Y en ese mismo sentido, podemos acompañarla con muchas bebidas calientes o frías. Recientemente, la dona salió en una lista negra de los panes más dañinos. Esto por su alta cantidad de grasas y azúcares. Sin embargo, un gusto de vez en vez está bien. Así, llegamos al puesto número 2. A un pan con un valor cultural inmenso, arraigado en las raíces más profundas del México antiguo. Hablamos del pan de muerto, el cual, además de ser uno de los panes más famosos del mundo, ha logrado trascender fronteras, al igual que la celebración o ceremonia a la cual hace alusión el nombre. En México, podemos encontrar este pan por temporada, cercana al otoño y más que nada al mes de noviembre. Sin embargo, y haciendo un paréntesis, algunas panaderías nacionales e incluso la gran transnacional del café, Starbucks, lo vende desde el mes de julio, algo que hace sin conciencia cultural. En fin, el pan de muerto es y será por siempre uno de los mejores panes en el mundo, con esos sabores típicos a flor de azar y a jengibre. Finalmente, llegamos al número 1. Aquí se encuentran las conchas, un pan multiconocido y en el que a lo largo de estos años ha dado pie a creaciones muy peculiares, como la manteconcha y la michiconcha, por mencionar algunas. Pero regresando al pan original, la concha toma su nombre porque se parece a las conchas de mar. Sus sabores clásicos van desde la vainilla, el chocolate y la concha de fresa. Pero mucho cuidado porque no cualquiera sabe hacer buenas conchas, así que más vale que vayas a tu panadería favorita y conocida. Prepara tu café favorito o un buen chocolate para chopear ese panecito y pasar un buen momento. Cuéntanos en la caja de comentarios cuál es tu pan favorito y con qué bebida lo acompañas. Si este video te gustó, regálanos un like. Te enviamos un saludo fraterno.